Es para mí un gran honor estar aquí compartiendo esta mesa con estos dos grabantes maestros. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya nos conocéis, al Club de los Viernes me refiero y al Círculo Libre Albaciado y para los que no, os invito a que os deis una vueltecita por nuestras páginas web o nos sigáis en redes sociales. Ahí tenéis toda la información para el resto de eventos, para cosas que hacemos, para si os queréis asociar o simplemente queréis colaborar. Bueno, sabéis también que el próximo jueves 1 de febrero cerraremos este certamen de conferencias con una conferencia que nos da la periodista de Libertad Digital, Domingo Soriano. Eso será el 1 de febrero aquí también, en la Lusa, a las 7 de la tarde. La conferencia se titula ¿Hay una alternativa a la socialdemocracia en la Europa del siglo XXI? Promete ser interesante. Os recomiendo que paséis por aquí a verla también. También hemos habilitado por ahí una tiendita, lo que pasa es que hay tanta gente que no se ve, está rodeada con algunos artículos que vendemos porque, bueno, como ya sabéis, somos una organización sin ánimo de lucro y algo de dinero siempre se necesita para hacer este tipo de cosas. Bueno, paso ya a presentar de forma breve a nuestros dos ponentes de hoy. Antonio El Cotado es filósofo y escritor. Sus obras son ampliamente conocidas, voy a escritar solo dos. La más famosa y la más reciente porque son tantas que quiero que pasemos directamente al coloquio y hacerlo lo más breve posible. La más famosa es Historia General de las Drogas, que con mucho es la que le proporciona una autoridad pública por lo polémico del asunto y por posicionarse en contra de su prohibición. Su obra más reciente, Los enemigos del comercio y una historia moral de la propiedad que, dicho por él mismo, es el libro de su vida. Para aquellos que queréis saber más sobre él y sobre su obra, podéis visitar la web explotado.org y la web emboscadura.com. Probablemente muchos de vosotros no conocéis esta última de la emboscadura, es reciente. Nace con el objetivo de que su obra y su pensamiento sea difundido a nivel global. Para que sus libros estén disponibles en formato digital y sea traducido a otros idiomas, principalmente al inglés. Al otro lado está Santiago Navajas, que es profesor de filosofía, máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología, experto en historia y estética cinematográfica. Escribe en varios medios de comunicación y es autor de varios libros, como por ejemplo Filosofía en la pequeña pantalla, de Nietzsche a Mourinho, Guía filosófica para tiempos de crisis y el más reciente es El hombre tecnológico, el síndrome de Bray-Rannell. Ahora sí ya nos metemos en harina y les pido la palabra a cualquiera de los dos. ¿Quién quiere empezar? Empiece Santiago. Espera Santiago. Muchas gracias por venir. Es maravilloso ver pasar la carrera en particular para escuchar a un maestro como Antonio Escotado, del que le recomiendo la página que ha comentado Cristian en la emboscadura, en la que se pueden descargar todas sus obras. Yo, Antonio, me he leído muchísima obra y no sé su traducción. Además estoy leyendo la traducción que hizo del leviatán de Thomas Hobbes, que se los recomiendo porque para los liberales es un poco nuestro punto de partido que es paradójico. Tal vez lo vamos a comentar luego porque dice de Thomas Hobbes una especie de despotismo ilustrado por esa paradoja que se da mucho hacia el centro del liberalismo y, bueno, en primer lugar le quiero pedir disculpas a todo el paso, pero venimos de Granada y de Madrid perfectamente y nos ha costado un poco llegar puntualmente. Granada lleva a comunicar casi tres años por tren, por lo cual es difícil salir de la ciudad por este régimen socialista que llevamos soportando cuando hacía 40 años sin interrumpir la mente, que es una de las características más peculiares y más anti-liberales que se pueden dar en cualquier país y utilizado en una región donde existen un gobierno sin alternativas. Es una de las cosas que a los liberales nos ponen los pelos de punta porque es uno de los criterios que efectivamente hay alternativas en el gobierno para el centro de género últimamente liberal. Y luego a su honor estar aquí con Antonio Escotado y en Sevilla, donde dio una casualidad que lo conocí personalmente porque también lo invitamos al Congreso de Filosofía de la Asociación de Filosofía de Antalucía que hubo hace unos cuantos años. Bueno, ya para meternos en arena, me gustaría comentarle a Antonio que yo creo que el otro día me acordé mucho de él porque el otro día está en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, al que no he oído hace mucho tiempo. Y empecé precisamente, en la nueva renovación que ha hecho de la museo, empecé por el apartado dedicado a los griegos y me dejó esto de facto. Y me acordé de una cosa que decía Antonio Escotado en uno de sus libros más impresionantes, que es el Caos y Orden, que se lo que inventó especialmente, junto, por supuesto, a los enemigos del comercio, donde él empieza diciendo precisamente que, viendo el loop, en el loop, visitando la zona de los griegos, en el loop, también se quedó especialmente impactado porque los liberales tenemos una ciudad en particular. Es decir, por ejemplo, hay un filósofo, Diego Strauss, que dice que todo Occidente se basa en dos ciudades, que son Atenas, que es una parte de la filosofía griega, y por otra parte Jerusalén, la parte judía que nos da una dimensión ética. Pero los liberales yo creo que somos más atenienses, por naturaleza. Es decir, somos gente que donde realmente vivimos el tema de la libertad es en el mundo griego, dominado por dos conceptos fundamentales, que es el tema de la isonomía, la cuestión de que somos todos iguales ante la ley, cosa que también está en cuestión en otras sociedades actualmente, cuando cada vez más existen estas asimetrías, por ejemplo, entre hombres y mujeres vinculadas a estas leyes de género que establecen estas dicotomías, estas luchas de sexos entre uno y otro. Y por otro lado, a la inseguridad, que es el concepto no solo de la libertad de expresión, sino el concepto de saber capaz de decir aquello que uno piensa que es verdad, aunque se ofenda en la mayoría. En ese aspecto, Antonio Escotado, un maestro en ambas cosas. Es decir, uno sabe que Antonio Escotado no se va a parar a la hora de decir efectivamente lo que piensa, aunque se duela a la mayoría. Yo creo que podemos empezar por ahí, Antonio, si te parece, en el hecho de que los liberales somos griegos, somos atenienses en particular, porque en Atenas está esa reivindicación de la libertad y del ciudadano como alguien que es capaz de oponerse al Estado. Es decir, en Grecia el ciudadano es algo del que surge el Estado, no es el ciudadano el que depende del Estado, sino que es el Estado el que depende del ciudadano. Bueno, ahora el último libro que calculo tener, el último libro que estoy haciendo y espero terminar de aquí a dos o tres meses máximo, es una revisión del tocho de unidades didácticas que tenía cuando fui tantos años, unos 30 o así, profesor de la Universidad de Estancia de primero, y como me dieron una asignatura de nombre raro, llamado Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, pues dije, pues le vamos a dar una especie de historia del pensamiento un poquito mejorada que la del bachillerato, porque la del bachillerato, ¿esto para qué? Ah, para otro de estos. La del bachillerato está muy sesgada. Y, bueno, pues me escribí las unidades, han pasado muchos años, y ahora entre tales y cuales investigaciones, como no he dejado de estudiar, porque es lo único que me enrolla, hombre, no diré que de joven no me interesase casi tanto el sexo y la ebriedad. Ahora también sigue interesándome la ebriedad, pero el sexo un poquito menos. El caso es que ahora estoy revisando eso, y revisando particularmente la parte griega, porque después de castigar al personal con libros tan ingentes como Historia General, que son 1.600 páginas, o Los enemigos del comercio, que supera largamente las 2.000, pues digo, hasta el libro va a tener 160 o 200 como mucho. Pues entonces, estudiando Atenas, me he dado cuenta de que hay un isomorfismo, un paralelismo esencial entre los grados de prosperidad y cohesión social que alcanza cada grupo humano, y también los grados de conceptualización, idealización, idealización es un poco peyorativo, conceptualización de la realidad que consiguen. Y entonces, cuando Santiago habla de que Atenas, Atenas, sí, Atenas, sí, pero 150 años de Atenas, antes de Atenas, la primera polis libre y próspera, agárrese bien, es Sibaris. De ahí viene el adjetivo Sibarita. En Sibaris, que está ahí por la bota itálica, recuerdo que debe ser la provincia italiana actual de Salerno, hubo empresarios tan inteligentes, tan innovadores, que en dos generaciones empezaron a tener caprichos, como que lo que a otros les tomo una jornada de viaje, yo tardo tres porque me detengo aquí, ¿sabe usted de qué van a ser mis colchones? De pétalos de rosa roja. Roja, no blanca o amarilla, roja. Este hedonismo de los Sibaritas llegó a desesperar, a indignar tanto, que podemos consultar fuentes primarias, como Estrabón o Herodoto, y vemos que aunque no le hacía daño a nadie, sí concitaba un odio cerval hacia los Sibaritas. Hasta el extremo, que aproximadamente en la tercera generación de su gloria, estos eran empresarios de una extraordinaria capacidad, ya sobre todo para viajar y pagar fletes, eran armadores básicamente los Sibaritas. Que a la tercera generación apareció un listo, llamado Telis, que fue el primer demagogo griego, el primer Pablo Iglesias Jr. y Telis propuso a la bulea, a la asamblea de Sibaris, vamos a expropiar a los cien más ricos, nos quedamos con ellos, con su dinero, y lo tenemos todo mucho mejor. Y así se hizo. Todos estos cien se asilaron en la vecina villa de Crotona, que era mucho menos próspero. Pero, sin embargo, a Crotona acababa de llegar cinco, diez, quince años, no lo sabemos con precisión, un tal Pitágoras, del cual hablar, oído hablar, es posiblemente el hombre con más impronta en la historia universal, al menos si los inventos que se les atribuyen son verídicos, acababa de llegar Pitágoras y después de que Telis expulsase a los cien, esos cien se refugiaron como suplicantes en el templo de Crotona. Pero Telis, que era un poco duro de cabeza, pero no tanto, al cabo de unas semanas se dio cuenta de que se había incautado de las riquezas de los cien más ricos, pero que esa no era la riqueza de los cien más ricos, que la riqueza de los cien más ricos es lo que los amigos de los cien más ricos, porque los cien más ricos sabían su know-how. Y entonces dijo, oh Dios mío, me he equivocado y le mandó un ultimátum a Crotona diciendo, devolvedme a estos millonarios. La mule, la asamblea de Crotona, se reunió y estaban decididos a dárselos cuando se alzó la voz del recién llegado Pitágoras, que venía con doscientos o trescientos de su secta, dijo, no lo hagáis porque si cedéis al chantaje, cederéis al chantaje su ulterior, aparte de que el derecho a la hospitalidad es sagrado y no vais a oponeros a todas las leyes inmemoriales que os obligan a respetar la hospitalidad. Con Pitágoras venía el famosísimo millón que había ganado cuatro olimpiadas seguidas la mayor parte de las especialidades, pero sobre todo la de lucha, que se puso la cabeza del ejército de Crotona y destrozó a Teres. Los ibaritas, los cien ibaritas primarios volvieron y la ciudad volvió a florecer. ¿A qué viene este inciso? A que ese fue el primer demagogo, el primer Lenin de la película y a que, sin embargo, los ibaritas nunca consiguieron librarse de la infamia, del odio, de la envidia, del rencor de sus vecinos. De modo que padecieron hasta cuatro invasiones más, tuvieron un horrible terremoto que desvió el río que prácticamente mantenía a su puerto y Sibaris desapareció. Sin embargo, Sibaris es el origen de Atenas. ¿Cuál fue la siguiente ciudad que originó Atenas? Pues la siguiente ciudad se llamó Mileto y de Mileto son tales Anaximandro y Anaximenes. ¿Cuál fue la ciudad que heredó la prosperidad y la densidad comercial de Mileto? Pues fue Samos. ¿Quién nació en Samos? Pitágoras. ¿Cuál fue la siguiente ciudad que tuvo una prosperidad como Samos? Éfeso. ¿Quién nació en Éfeso? Heraclito. ¿Cuál fue la ciudad siguiente que heredó a Éfeso en su capacidad comercial? Pues Lea. De Lea fueron Parménides y Zenón. Solo después de estas cinco ciudades de estas cinco polis llegó a entrar en sí misma Atenas previa una última una sexta que fue Abdera de donde vienen Demócrito Protágoras Anaxágoras Anaxágoras era de Clasomene pero Clasomene era como una especie de dependencia de Abdera. Debemos darnos cuenta de que la polis que culmina en Atenas no es más que la polis comercial aquella ciudad que vive sin violencia simplemente de intercambiar pacíficamente bienes con territorios cada vez más distantes y a esos efectos dispone de industria. ¿Cuál es la industria griega principal? Yo después de darle muchas vueltas porque la verdad es que las fuentes no son muy explícitas he llegado a la conclusión de que fue la tonelería la posibilidad de coger los vinos que antes se llevaban en álforas frágiles y sustituirlos por unos envases donde al tiempo que están muy protegidos de golpes y de violencias pueden madurar por sí mismos. Con la tonelería la helade entera combinada con las grandes ciudades fenicias entonces tiros y don etcétera montó lo que podemos llamar la primera civilización mediterránea desarrollada antes ya existía la egipta la egipcia pero si se fijan ustedes hace poco estuvimos mi hijo Jorge y yo en el Cairo yo les decía ustedes han tenido paz durante dos mil años porque les han vendido la vida eterna a todas las clases sociales a unos más caritos y a unos más baratitos pero les han vendido la vida eterna a todos es decir ustedes son una sociedad de taxidermistas ustedes son unos expertos en embalsamamiento y todavía tenemos un fulano en la Plaza Roja que está disfrutando de esos dones eso de la taxidermia da más de sí de lo que parece de lo que parece pero digamos que cuando Atenas llega a su apogeo es porque la civilización griega ha sabido crear vinos muy superiores al de Palma y llevarlos en toneles porque ha producido y exportado aceites con muy bajo nivel de acidez que claro fascina a toda la cuenca mediterránea y porque exporta una cerámica que es por otra parte la única lo único que nos ha quedado de ese maravilloso genio helénico para representar las cosas porque nos quedan las estatuas pero si se fijan ustedes bien en la pintura no nos queda más que lo que hay en la cerámica miren si ustedes la cerámica con atención porque ahora además está a golpe de clic las diversas épocas de la cerámica griega y verén qué portentosa anticipación tienen ahí no ya de Dalí sino de Picasso de Braque de Matisse de lo que ustedes quieran es fantástica la cerámica el mundo antiguo se dio cuenta y sobre estos cuatro artículos de exportación la Hélade pues prósperó y finalmente todo conversió sobre Atenas Ale sigue tú Santiago este magistral resumen heterodoxo también de lo que era la filosofía grea claro desde ese punto de vista de la tunelería que es la primera vez que lo escucho te quiero plantear cuál es la otra gran ciudad de los liberales porque les comentaban antes lo del libro de caos y orden y un poco eso tiene que ver un poco con el título de la conferencia de los enemigos de la libertad porque los liberales somos gente muy rara en el sentido de cómo lo explica aquí António Escotado y es que nosotros intentamos decir una cosa que al principio parece imposible que es crear un orden dentro del caos mientras que el resto de la gente tanto conservadores como socialistas son muy apasionados del orden mientras que los conservadores lo que están más bien es intentando mirar hacia el pasado para intentar volver a restaurar una edad de oro mítica que pasó en el pasado los socialistas se proyectan hacia esa edad de oro pero en el futuro entonces lo implementan todo pero debe ser especie de paraíso socialista sin clase al que quieren dejar mientras que los liberales no los liberales estamos encantados de esa dicotomía que se establece entre el orden y el caos esa dialéctica en la que claro hay una cuestión clave que es el tema de la creatividad y el tema de la innovación entonces en ese aspecto hay otra ciudad fantástica para nosotros los liberales que es Edimburgo porque en Edimburgo fueron donde estuvieron Adam Smith y De Virgen y entonces pasó una cosa y Tomás de Quinzey y Ingon y muchos más valores exactamente pero Hume y Adam Smith un poco son los más teóricos y Fred Russo y Fred Russo y pero llegó Russo llegó Russo perseguido por toda Europa y David Hume lo acogió en su casa trató con él y acabó muy mal y yo creo que es muy significativo eso porque Russo es un poco el padre en cierta forma de todo lo que has comentado a tu lado tanto de Lenin como de Powerless de Tenis de Telis de Megara o sea la reencarnación de Telis de Megara es eso de que David Hume acogió en su casa a Russo fue un poco como si Lenin y Washington hubiesen estado juntos le dio de comer le dio dinero y de repente un día el otro se escapó pensando que le quería envenenar que en forma más agradecida de recibir el trato creo que los liberales tenemos por norma no pidas sin dar no recibas con ingratitud pero ninguna de las dos sentencias estaba dispuesta a cumplirla el ginebrino que luego confesó en las confesiones dice literalmente yo no me empalmo si no me dan latigazos señor un poco raro señor un poco raro pero muy venerado muy respetado sobre todo por Lenin yo diría que Dinguru está muy bien pero Viena Viena es lo único parecido a Atenas del periodo de Pericles a mi juicio Viena en tipo Freud y de la revolución cuántica y de Mah es una ciudad colosal y toda la revolución arquitectónica extraordinaria Schrodinger extraordinaria Schrodinger me refería en ese aspecto cuáles son los enemigos de la libertad hemos hablado de los amigos de la libertad los brios por una parte los escoceses por otra y qué es lo que sucede leyendo por ejemplo tu traducción de Thomas Hobbes en Thomas Hobbes hay una cosa que está el origen del liberalismo a la hora de configurar un poco lo que luego va a suceder pero él da un paso atrás y al final lo que crea es un estado subidista perfecto lo que pasa es que dirigió por un despotal ilustrado y claro te das cuenta de cuáles son los dos valores que fundamentan a los enemigos de la libertad que son la seguridad y la paz que son un poco lo que pone Hobbes frente a la libertad entonces mientras que los liberales somos muy apasionados de la libertad con el precio que eso acontece que es el caos la gente que enemiga de la libertad favorece más la seguridad y la paz ya lo decía Hayes que los socialistas tienen buena voluntad lo que pasa es que no se dan cuenta de cuáles son también los puntos débiles de su teoría y las consecuencias negativas a los que puede llegar yo hoy en día veo como en tiempos de Hayes que hay tres grandes enemigos de la libertad que son el tratamiento anticientífico por una parte que está muy reflejado por ejemplo en el ecologismo radical que está en contra de los transgénicos que está en contra de las antivacunas también un espíritu muy antiliberal que está en todo aquello que está en contra de la libertad que tiene su ejemplificación más clara de las feministas de género que están actualmente haciendo una asusta inquisición contra todos aquellos que no se pliegan a su forma Woody Allen lo van a convertir en un muerto civil y en un muerto profesional con unas supuestas sospechas que se han lanzado hace muchos años y luego está la cuestión antiindividualista de todos aquellos que configuran que creen que el colectivo está por encima del individuo y el liberalismo se basa hacia y a cabo en dos fundamentos que son la defensa del individuo el hecho de que cada uno sabe mejor que cualquier gobierno lo que le viene bien y eso en el tema de la prohibición de la droga es fundamental y luego la cuestión de la libertad esas dos cosas van muy relacionadas el individualismo y el tema de la libertad vamos a ver a mí me tomó mucho tiempo de darme cuenta de que el socialismo era la evolución natural del liberalismo pero que inmediatamente después de formularse así en San Simón que es un enorme pensador un visionario contemporáneo de Hegel inmediatamente después el socialismo se bifurcó en una rama democrática y en una rama mesiánica esa rama mesiánica entroncaba con la máxima barbaria conservadora que podemos situar en aquí nos vamos a olvidar a buscar unos ejemplos abstractos la máxima barbaria acontece cuando un señor que tenía cientos de siervos y miles de ovejas y ganado un talabram oye una voz interior que le dice degollarás a tu hijo y confía en esa voz en vez de pensar que ahora ya escucha mal esto debió ser un mal sueño no me debo fiar tanto de mis primeras impresiones en vez de eso se fundan las religiones universalistas monoteístas con vocación de dominio universal porque ese es el primer señor que dice que no va a usar sus sentidos ni su entendimiento que va a creer bueno del creer opuesto al ver sale todo unos unos queremos afinar nuestros sentidos queremos ver otros ya saben lo que hay y lo que habrá casualmente coincide con lo que ellos más secretamente creen y desean mejor dicho desean pero ellos no acaban de ser muy precisos en ese sentido del autoanálisis la voluntad de mando entonces decíamos el liberal no puede ser conservador porque el liberal no puede oponerse al cambio el liberal ama la libertad pero el liberal ama la libertad porque ama la realidad el liberal acepta el mundo tal cual es la muerte con el dolor con el sufrimiento piensa que es un pataleo inútil andarse quejando y confiar en un cielo como el que promete Mahoma o el que promete Abraham sobre todo si de por medio pasa la necesidad real o en forma de simulacro de degollar a tu hijo el liberal ama la realidad porque ama la libertad y ama la libertad porque ama la realidad libertad el liberal está simplemente abierto a intentar saber un poco más dentro de esta inmensidad de la ignorancia donde nos vemos situados desde el acto mismo de nacer si no tuviéramos noticias cerca el llanto del niño no conmovería a nadie ni produciría alimento pero da la casualidad que la naturaleza ha encadenado las cosas de tal manera que el niño sin saberlo con esas voces tan insoportables que son sus cantos pues sí que llama la atención y se le atiende sale adelante esa bifurcación del socialismo mesiánico y democrático define a mi juicio todo lo que ha acontecido en Europa y el resto del planeta desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI donde nos encontramos actualmente el conservador teme que cualquier cosa distinta vaya peor es un poco débil quizá secretamente se da cuenta que no hay más salida de nacer que la de morir a mí no le gusta y prefiere interpretarlo de otra manera el insensato salvaje que no saben convivir con su deseo ahora les explicaré por qué en la medida de mis débiles fuerzas el insensato manda revolucionar manda cambiarlo todo porque fíjese el mundo capitalista cada vez va peor cada vez somos más pobres cada vez somos menos cada vez hay más incomodidad es horrible cómo es posible que el capitalismo siga existiendo fíjense ustedes que dentro de la especie humana hay personas que ansían algo y que cuando lo obtienen no saben no saben qué hacer con ello las obras son un ejemplo perfecto lo mismo la heroína que el alcohol que el tabaco que las pastillas para dormir el tipo de persona que quiere revolucionar el mundo el tipo de persona como Karl Marx que en vez de reformarse a sí mismo quiere reformar a los demás este o está en estado de insatisfacción porque no tiene lo que quiere o está en un estado mucho más grotesco todavía tiene lo que quiere ¿qué hace entonces con lo que quiere? no sabe lo que es la elegancia y lo consume de tal forma que le sienta muy mal una y otra vez entonces vienen terceros que dicen no pobre es un enfermo es que no sabe administrarse come demasiado bebe demasiado se pincha demasiado esnifa demasiado todo demasiado y en realidad no sabe manejar su deseo es lo bastante niño lo bastante miserable como para que la insatisfacción no dé lugar a una satisfacción duradera porque cada vez que tiene lo que quiere se indigesta le sienta mal ¿sí o tú Santiago? sigo sigo justamente por ese punto porque ahí tenemos precisamente una misana entre el socialismo democrático que has comentado y los liberales y el socialismo mesiánico sí no pero el socialismo mesiánico un poco ahora lo que quiero plantear un poco es los puntos en común y también de divergencia que tenemos los socialistas democráticos muchos hay que leer otra vez a Benstein a Edward Benstein que fue secretario de Engels y que fundó la socialdemocracia alemana y escribió un libro eterno que se llama socialismo evolutivo donde dijo si el liberalismo no evoluciona hacia el socialismo y si el socialismo no se da cuenta de que si el liberalismo no es más que una secta salvaje mesiánica no vamos a ninguna parte ahí es donde quería un poco incidir ahora en esa diferencia que todavía existe entre el socialismo y el liberalismo que yo creo que es digamos el punto clave ya en el siglo XXI donde efectivamente todo el mundo acepta la economía de mercado pero un poco lo que discutimos es en los matices y la forma de dirigir esa economía de mercado yo cuando estaba en la facultad leía tres obras donde sentía que había una tensión que todavía no ha resuelto aunque yo me apunto quizás un poco más al liberalismo quizás un poco más hacia la socialdemocracia podemos decir y era por un lado Hayek Hayek que fue el que nos convenció de que tenemos efectivamente un sistema complejo e impredecible pero por otro lado también leía a otros liberales como Friedman que nos decían que bueno un sistema complejo impredecible pero que se puede manipular hasta cierto punto que la cuestión un poco es cómo llegamos a manipular ese sistema de forma para que las políticas públicas se puedan hacer de un modo liberal o de un modo socialista por poner un ejemplo donde se ve muy bien en países como Austria uno resulta que es el Estado lo hace uno automáticamente un donante de órganos con lo cual uno si quiere se borra de ese sistema delante de órganos pero ya la propia institucionalización de cómo está hecha la ley te empuja por así decir pero sin vulnerar tu libertad individual para que sea delante de órganos entonces esa es una forma liberal de hacer que llegamos a un resultado social benévolo sin forzar la voluntad de la gente y luego hay otro punto ¿no? es decir cómo podemos entre comillas manipular a la sociedad para llegar a resultados sociales bueno sin por un lado vulnerar la libertad de la gente el sistema de cuota por otro lado sería un sistema socialista en que efectivamente tú le estás imponiendo en este caso a los empresarios que en su empresa tiene que haber un determinado número de mujeres en los consejos de administración en lugar de simplemente pedírselo y luego está la vertiente conservadora que es una cosa que también apuntaba Marx en el manifiesto comunista pero yo creo que el manifiesto comunista es un manifiesto que los liberales nos tenemos que saber de punta a rabo porque por un lado hace Marx una especie de reconocimiento de la potencia del capitalismo a la hora de producir riqueza y a la hora de cambiar la propia sociedad pero Marx dice una cosa que siempre me ha preocupado y que los conservadores por otra parte también señalan y es que como tú señalas el capitalismo está constantemente destruyendo lo que hay con lo cual eso es un peligro incluso para los valores burgueses es decir que el capitalismo también tiene cierta tendencia hacia el niivismo entonces eso es traídos por un lado que el capitalismo es un sistema complejo impredecible por otro lado que lo podemos manipular de alguna forma pero y esa es la cuestión liberal nunca jamás sin llegar a tocar la libertad de los individuos que lo componen y por otra parte la cuestión conservadora del niivismo es decir tú y yo por ejemplo somos unos grandes defensores de la penalización de la droga pero es verdad que los conservadores le admito cierta razón en el sentido de que eso puede ser peligroso desde el punto de vista de los valores y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos por la plaga que hay de muertes por sobredosis de opiácea entonces yo creo que esos tres vectores crean una tensión que tenemos que plantear bueno creo que una de las cosas que en la medida de mis posibilidades me gustaría aclarar es que los liberales somos liberales desde ya desde el tipo de Háclito desde el tipo de Anaximandro por supuesto desde el tiempo de Aristóteles y los liberales modernos se llenan de esa palabra personas que no corresponden a la misma cuerda por ejemplo no forma parte de la escuela austriaca de economía Schumpeter que quizás su urbinaria más grande después de Menger el fundador sin embargo se mete en la escuela austriaca de economía personas como Mises que es un maniqueo es un anticomunista tan ferviente como es un anticapitalista o un antiliberal ferviente Karl Marx creo que el liberal nunca puede aceptar dicotomías el liberal no es dualista el liberal está siempre esperando aquello que la realidad le enseña el liberal no va a enseñarle a la realidad nada ni le va a imprimir ningún giro a su vecino va a a reclamar una sociedad donde la coerción sea mínima pero eso no quiere decir que no sea consciente de que la libertad es conciencia de la necesidad y que solo con ingenio técnico con paciencia con entendimiento respecto del vecino se pueden las cosas ir progresando y la necesidad retrocediendo si llaman ustedes a la necesidad intemperie quizás lo tienen más claro para entenderlo hemos nacido en la intemperie y ya la hemos hecho retroceder mucho en gran medida gracias a la libertad pero la libertad a su vez no es más que la manifestación del amor por la realidad el hecho de que no somos rencorosos el hecho de que cuando tenemos nuestra satisfacción la disfrutamos con elegancia con mesura por ejemplo que ciframos nuestro destino y nuestro bien en morirnos y que nuestros vecinos se acuden de nosotros diciendo que simpático que buena gente no hay más el que pretenda más allá de eso es un peligro público se dé cuenta o no sin ese punto de prosaísmo donde libertad y necesidad se confunden en todo momento no nos daremos ni siquiera cuenta que dentro de la tendencia liberal hay un liberalismo doctrinario por el cual nos atunció ya Adam Smith con el ejemplo del ajedrez diciendo que el liberal doctrinario o el hombre doctrinario en inglés dice the man of system cree que se puede jugar políticamente con la humanidad como si fuesen piezas de ajedrez pero Smith comenta la verdad en la vida humana y en las sociedades humanas es que cada pieza tiene vida propia y solo ella se puede mover a sí misma cualquier pretensión de hacer otra cosa es tiránica de modo que siendo liberales como Mises o como Marry Rothbard o como muchas variantes contemporáneas están mucho más cerca de la coerción del simplismo y de la barbarie de lo que podemos imaginar lo primero que tiene que ser el liberal es muy flexible y escuchar por ejemplo a la inteligencia y a la libertad se le ha dado como don ancestral la elocuencia el tonto el canalla el miserable no es el puente como decía Erásito como no sabe escuchar tampoco puede hablar entonces recurrirá a censores recurrirá a carceleros recurrirá a cualquier tipo de violencia y demostrará que la naturaleza está contra él porque cuanto menos gasto de energía haya que hacer para que una cosa sea lo que sea más estamos en la naturaleza nos ayuda la belleza nos ayuda la verdad nos ayuda la verdad siempre que no las confundamos las pongamos con mayúsculas y las pongamos a alguien yo no veo mucha diferencia entre Murray Roth de verdad y lo voy a decir Kalkowski por la verdad de un socialdemócrata que luego se hizo cada vez más socialdemócrata y finalmente liberal plenamente justamente a la vista de lo que estaba pasando con Rusia porque Kalkowski el gran jefe del SPD del partido socialdemócrata alemán que era la formación más poderosa política de su tiempo y vio surgir la revolución rusa mientras ellos estaban perdiendo la primera guerra mundial en aquel tremebundo pandemonio que se formó en aquellos años del 14 al 18 posiblemente no ha habido un pandemonio así de grande jamás en la historia de la humanidad y bueno hay que tener mucho cuidado con que el liberal se oponga a nada el liberal por ejemplo el año pasado fue tan amable el liberal al ver el liberal venir a verme a Ibiza y él estaba por tu ver socialdemócrata cerrada y le dije al ver qué tal si te das cuenta de que socialdemócrata libertad y liberal son indiscertibles ciertamente la socialdemocracia de Bernstein y de Couch y en aquellos momentos no es el mismo caso que le puede tocar al ver ahora pero por qué porque ha pasado un siglo y es un siglo de tremenda actividad entre los seres humanos y entonces pues claro ha cambiado un siglo más y sobre todo ha retrocedido mucho más la intemperie pero guárdese el liberal de dar lecciones a nadie conformémonos con poner en ridículo eso sí podemos hacerlo y gusta a todos los que no aman ni lo real ni la libertad con eso basta se inventa un término aquí en Couch y Oral que me ha gustado mucho y que siempre lo tiene un poco presente en mi vida es la diferencia entre lo que él comienza que son mando obedientes y libertarios el mando obediente es alguien que tiene esta tendencia a decir que sí y a obedecer sistemáticamente sin embargo el libertario o a mandar sistemáticamente o a mandar y a obedecer esa dinámica o sea obedezco mucho para poder mandar omnímodamente luego o viceversa mientras que el libertario un poco es lo que tú controlas el libertario es el que dice que no en ese aspecto recordaba por ejemplo una novela de Burkakov el maestro de Margarita donde el demonio aparece en Moscú y crea el caos en la ciudad y una de las cosas curiosas de esa novela es que el demonio comenta con Krakop que todos los días desayuna con Kant con eso fue Kant que es una cosa que me dijo un muy impresionante en su momento luego cuando estudié a Kant lo entendí porque tiene un opúsculo Kant que es la ilustración que es otro de los panfletos fundamentales del liberalismo donde Kant precisamente lo que dice es que uno tiene que guiarse en su propia vida por uno mismo y él dice se ha peleado de famoso atrévete a pensar y pone una serie de ejemplos de personas que quieren que hagamos las cosas obedeciendo sin reflexionar entonces dice el sacerdote te pide que obedezcas el que cobra los impuestos quiere que obedezcas y nunca que represiones y Kant sin embargo establece ahí el tema del liberalismo que es no seas un servidor sin por lo menos poner un pero en contra por lo menos sin alzar la voz para exige que el ser humano sin presión fin en sí y no un medio con esto desarmas a cualquier tirano a cualquier miserable a cualquier ladrón no uses las personas como cosas como palancas que finalmente te ahupan a ti o ahupan a una idea o un sistema del mundo no lo hagas jamás y por eso por lo que por ejemplo el criador de plantas y el criador de animales está legitimado para hibridar para hacer mezclas el ser humano no lo usa cualquiera que se atreva a eso está violando lo más esencial está tratando a un fin como si fuera un medio y eso no quiere decir ojo es una cuestión interesante la genética no debe ser interferida estamos llenos de leyes actuales que prohíben cosas que son imposibles y con eso muestran su propia idiosidad no se puede prohibir una cosa hoy por hoy imposible de la genética se puede esperar fácilmente la eternidad del ser humano ¿qué es lo que impide la eternidad del ser humano? que las células en vez de regenerarse en vez de reproducirse tengan la orden de regenerarse eso es un asunto técnicamente bastante solucionable pero ¿cómo vamos a solucionar? si tenemos ya ocho mil millones de personas y el planeta evaporándose como una pavesa en sus propias basuras ahora vamos a tener personas con quinientos y mil años de vida o con un millón de años de vida hasta aburrirse salvajemente con su propia finitud no igual que no podemos permitir experimentos como los de Hitler o como los de Lenin o como los de Maduro por decir ya a forma invertebrada de lo mismo igual que no podemos pedir esos experimentos no podemos impedir el desarrollo del saber en cualquiera de sus ramas porque el saber es lo divino del hombre ya lo decía Aristóteles el nobus la inteligencia es lo divino del hombre está muy por encima de nosotros nosotros no somos más que una especie de sombras sombras del nobus sombras del nobus en la medida en que tengamos el debido respeto a esas potencias superiores que son la razón y la coherencia progresaremos y retrocederá la intemperie en el mismo instante en que se nos olvide y queramos mandar o queramos decir que la verdad es esto y la mentira es aquello ya la hemos cagado ya vamos bueno bueno cuanto más crece el ser humano a mi juicio amigos míos más humilde debe hacerse y más implacable en el sentido de exigirse que una parte creciente de su tiempo se dedique a los demás ¿cómo dedicamos una parte creciente de nuestro tiempo a los demás? pues aprovechando el ratón el ratón nos permite darle y van apareciendo cosas del mundo no nos miremos el ombligo gracias a internet podemos estar mirando el ombligo de todos menos nosotros cuanto más lo hagamos más nos enriqueceremos ha llegado un instante donde la noticia la información predomina sobre el ruido es más es el primer instante del mundo donde aquel teorema de Shannon que dice cualquier manejo de los mensajes reduce el contenido de información ahora cada persona con su móvil en su mano puede demostrar qué quiere hacer mirar fotos suyas o me gusta su foto o quiere informarse de cómo se creó la segunda capa geológica de Tasmania el poeta dirá los nombres pero cada persona se pondrá en su sitio exacto entonces en ese aspecto lo que te comentaba de Satán con Kant yo siempre lo relacioné creo que Burkato lo hizo porque el sapereado de Kant es muy diabólico en el sentido de que el lema y el lema de Satán era no servir no servir que tiene mucho que ver con lo que tú estableces esa dicotomía entre el mando obediente el que manda y el que hace y el libertario entonces los libertarios siempre han sido un poco satálicos en ese aspecto y ya por el lado antes he escuchado la cuestión de Albert Rivera entonces yo por ejemplo yo antes felicitaba a Cristian y a Ramón porque se ha hecho un club del viernes aquí en Sevilla y me parece muy sintomático porque los liberales siempre están un poco quejándonos un poco a Julio de a quién votamos en este aspecto yo siempre he considerado que los liberales tal vez es imposible que tengamos un partido porque donde hay 10 liberales hay 15 opiniones diferentes y al final esperamos a terminar discutiendo entre nosotros acerca de quién es liberal quién no es liberal quién no es liberal entonces el club sí es un formato más adepto a la cuestión del liberalismo porque precisamente es lo que fomenta el debate y los liberales en ese lema de Estados Unidos que es es pluribus unum dentro de la pluralidad es lo uno sin embargo los liberales somos más de pluribus es decir de separarnos por ejemplo ahora en el famoso debate de la independencia de Cataluña algunos liberales hemos tenido un poco una voz díscola con respecto a todo el mundo porque hemos conseguido cabrear a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas españoles planteando que sería posible un representante de Cataluña pero no al modo de los nacionalistas sino al modo liberal es decir que sean los ciudadanos lo que precisamente sean los que quieran estar dentro fuera de Cataluña y se ha producido ese invento fantástico que estamos entusiasmados que es Tabasnia porque Tabasnia es precisamente lo que es el reconocimiento de gente que piensa que el derecho a pertenecer a un país no pertenece a un territorio o una nación metafísica sino a los propios ciudadanos entonces esa función liberal de estar a favor más bien de la pluralidad se adopta muy bien a tu pensamiento en ese aspecto de que tú siempre has estado a la contra da un poco de cosa decían amigos de la libertad a alguien como tú que has estado en la cárcel de Franco comparado con eso pero a la contra pragmáticamente o sea esto de que los liberales nos dividimos y unos dicen esto a unos les gusta la F otros la G otros la H otros la M no los liberales y más ahora ante la amenaza totalitaria que se hizo gigantesca en torno a la revolución industrial en torno a la prosperidad la nueva prosperidad del mundo que creó la fábrica en cuanto tal y el empresario como segmento de la sociedad que hasta entonces era muy pequeñito los liberales tenemos que ser realistas tenemos que no ser quinquillosos yo le decía Albert date cuenta que no hay diferencia entre un socialdemócrata no doctrinario y un liberal no doctrinario le hablaba de Bernstein y lo sigo pensando creo que Albert posiblemente sea el próximo presidente de este país siempre que sea capaz de no ser doctrinario y al mismo tiempo de no ser oportunista porque esto es fundamental ¿qué tiene en contra ahora los ciudadanos? pues que son guapos son independientes y no están pringados hay todo un sector de España y del mundo entero que no quiere gente ni guapa ni independiente y mucho menos no pringada este es el verdadero amigo que tiene el partido bueno recordemos lo que decía antes de la elocuencia de que la naturaleza ha dotado a la verdad con un poder tal que todo tipo de engaño y embuste necesita carceleros sensores y una inversión física muy superior a la que consigue simplemente cualquier persona de buena voluntad y entendimiento normal diciendo lo que piensa si es que ha pensado algo en su vida ¿por qué ha habido revoluciones tan violentas a lo largo de todo el siglo XX? pues porque les falta la audiencia porque no saben decir las cosas de manera que convenza porque para convencer necesitan una pistola y una checa y una conjura y una tramilla secreta por aquí y otra tramilla secreta por allá y un soborno y una intimidación a mi parece que la naturaleza con todo lo que se verá que es diciendo Ale aquí te la alzo no tendrás la protección de un terruño o un ramaje búscate la vida y aprende a morir sin miedo o si no vivirás como un lacayo miserable la naturaleza al decir eso hace lo único que puede para eternizar la finitud no no hay manera de pedirle al ser que sea ser estamos en el estar somos transitorios limitados sin embargo decimos la palabra ser la palabra ser es la copulativa que une todas las demás palabras hasta que no se pone el mundo muy muy mal no aparecen hombres como Parménides o Heidegger a decir oiga que además de ser la copulativa del lenguaje ser significa sí ser significa que la afirmación es superior a la negación ser significa que la negación es siempre artificiosa y parte de oponerse a algo que ya es ser es optimismo este optimismo es el que nutre las almas de las gentes bien nacidas el que no lo tiene ya se puede poner a buscarlo porque morirse se va a morir seguro de modo que la empresa es congraciarse con la naturaleza darse cuenta de que no le vamos a pedir peras al olmo el que entró sabemos que va a salir con los pies por delante ¿qué puedes hacer entre medias? amar pensar respetar dejar que el otro sea quien es para que él te deje ser quien eres buscarte pues yo no veo alternativa cuando se habla de caos ¿qué queremos decir con caos? en ese libro yo interpreto caos como aquella solución económica y eficaz al sistema de la corneta de los cuarteles y las campanas en los conventos que dicen ahora empieza y ahora termina caos en ese sentido es orden de grano fino orden de grano fino es orden de grano natural nos pasamos la vida imitando la naturaleza pero no la imitamos de verdad porque en el momento en que la imitamos y nos hacemos telescopios y microscopios y miramos detenidamente los fenómenos que nos rodean nos damos cuenta de que todos son de una insondable complejidad sus detalles no se acaban en eso se distinguen del sueño de la fantasía de la imaginación todavía quedan muchos memos que prefieren la imaginación a la realidad no es mi caso y me atrevo a llamarles memos porque claro se conforman con que han soñado un calcetín y yo les pregunto de qué lana y de qué color era el calcetín y no sabrán contestar pero no hay manera de hacer un calcetín que no sea de una lana o de algodón ni de un color o de otro ahí la naturaleza nos lleva al pie forzado el que ha nacido no ha pedido nacer pero ya sabe lo que le espera entre tanto qué hacer yo les propongo que pensar y ser libre con eso por lo menos en mi caso se llega a la situación de caramba sería estupendo un infartito aquí o un derrame cerebral yo ya he vivido bastante todo va a tener que ir un poco a peor me adivino muchísimo de lo que ha pasado pero no pienso aferrarme con uñas y dientes a la realidad que por ejemplo un cristiano o un islámico de especie diciendo que esto es el más acá yo quiero ir más allá me voy al cielo y por qué si confías en el cielo te aferras con uñas y dientes a lo contrario a lo contrario del cielo a ese infierno de conviviscencia donde te ha lanzado la mísera naturaleza física bien pues que la cual consigue llegar a ese acuerdo interior o no los que consigue llegar a ese acuerdo interior se muere tranquilo no sé si de todo vamos a calentamiento climático y una macroextinción de especies como defiendes el no actual no no actual actual si hubiéramos hecho una charla sobre economía a mí me encantaría hablar de muchas cosas muy muy concretas o sea por ejemplo la proporción de reservas de divisas en los bancos centrales del mundo la evolución del derecho tributario donde debe ir el crédito barato etcétera etcétera pero es que eso es otro día eso da para un ciclo de 20 conferencias economía técnica o sea ha intentado evitarlo a rajatabla y por eso no ha hablado de capitalismo habla usted de Atenas de Jerusalén y me gustaría saber ya por repasar las grandes ciudades Roma en qué papel estaría Roma es el momento donde el individuo decide sacrificarse a lo común se hace un esclavo del Estado y al mismo tiempo la sociedad sin darse cuenta que tanto amaba la autonomía se convierte en esclavos todos por ejemplo si ya estamos en la época de los emperadores más ilustres los antoninos además en España no es un buen número de ellos la crisis económica e inducida por el hecho de que haya 20 esclavos por cada hombre libre hace que en tiempo de los antoninos los hombres libres estén mantenidos a través de un impuesto la nona que le da como mínimo trigo pero a veces también les da aceite también aceite de masajes que para los romanos eso en las termas era casi tan esencial como hoy el móvil lo más parecido al móvil eran los aceites para masajes de los romanos y las termas para los romanos porque es un pueblo que a su vez quizá se hizo el dominador el gran maestro del mundo durante 200 años debido a su maravillosa higiene se fue más limpio de la antigüedad siempre tuvo abundante agua pura y eso le permitió resistir enfermedades que se cargaban a otros pueblos no se está entera usted por ejemplo de que la lepra nosotros todos tenemos el vacilo necesitamos de 3 a 6 meses de no tocar el agua para que salga y esto es claro como es políticamente incorrecto ni siquiera bujitería nos dice que la lepra es una enfermedad de guarro pero así es bueno Roma fue el momento donde el individuo se sacrificó al estado sin sin darse mucho futuro porque había una razón para sacrificarse al estado que el romano había descubierto el derecho el romano había descubierto la profunda diferencia entre el decreto de una asamblea o un individuo y el par de normas que vertebran para siempre una sociedad que no son más zumbra de normas y que se pueden decir de varias formas pero yo lo he dicho de varias formas pero es muy cortito digamos una es la propiedad ni se gana ni se pierde por violencia o fraude y otra es los pactos son ley entre las partes y el que no zumbra inmundiza si ambas cosas se mantienen una sociedad civil crece prospera se llega a dar un estado y ese estado que primero será un estado despótico tiránico vertical seguirá haciendo cada vez más parecido a lo que ahora tenemos las abertas internas o sea y entonces nos daremos cuenta de que somos información que no somos ruido el ruido es repetir la información es de repente aparece como decía Heráclito alguien enciende una luz en la noche eso es un beat en relación con lo otro que como es repetición y repetición es ruido también así se distingue la excelsa música del espantoso estreno mecánico el que estamos cada vez más sometidos a la otra parte Roma fue un momento muy alto de la humanidad pero en el sentido de que fue esclavitud en todos para todos fue esclavitud para Augusto y para César hombres eminentes que se esclavizaron al Estado y al bien de la cosa pública y luego fue esclavitud para toda la población que prácticamente el hombre libre dejó de existir tipo de Marco Aurelio el hombre libre es más miserable que el esclavo pues el esclavo al fin y al cabo tiene alguna incumbencia el hombre libre tiene que ser como el del lazarillo de Tormes este que se echa migas aquí para pensar que comió pero en realidad lleva unas semanas sin comer y debajo de la de la capa no lleva calzones porque los tiene empeñados o están agujereados el pobre vergonzante Roma es un pobre vergonzante desde el año 100 hasta el 500 o 400 y pico cuando ya se desintegra hola buenas noches me llamo Francisco Bernal encantado lo primero decirle que su libro Caos y Orden para mi fue revolucionario fue el que me hizo demócrata para mi teniendo en cuenta que me considero demócrata que será verdad y luego un par de preguntas casi anecdóticas y luego una que quizás sea un poco más larga anecdóticas después de leer a Marx a mi me da la impresión de que lo que él creía era en una utopía tipo metrópolis que era un desarrollo brutal y que iba a ser tan extraordinario que no iba a tener ni que trabajar que lo único que había que hacer era gestionar la abundancia porque claro como usted lo conoce seguro mil veces mejor que yo le quería preguntar su opinión luego de su no espera una por una Marx pensó que convertir en copropietario que es lo que se podía hacer nacionalizando a las empresas que convertir en copropietarios a todos los empleados eso les iba a dar una especie de high de productividad de ingenio tal que bueno la hora rentaría como 10 horas pero esta postura es totalmente delirante si con la primera o la siguiente entonces hay una cosa que yo le imputaba a Marx que era el papel del empresario que debe ser algún teórico posterior el empresario como futuro burocrata la otra que es anecdótica es en su entrevista con Pablo Iglesias yo me reí mucho en la tuerca cuando lo invitó y como se le veía en plan colega y le decía a ver cuando llegan las tortas que llegaron al final las tortas a mi el personaje no me lo acabo de creer nunca usted como lo ha tratado que hay de real porque me parece que miente siempre y por lo tanto no sé que dice y él se busca a sí mismo es un hombre que se busca a sí mismo por una parte la sombra de sus seguidores es tan alargada que les tiene paralizado y cuando terminamos la entrevista me dijo Antonio nos vamos a tomar unas copas y nos fuimos pero tiene un sitio así muy privado y sí que lo tengo en aquel ferrazo un sitio de vino de pinchos y tal donde hay un reservado y él lleva dos policías en ese caso llevaba una mujer y un hombre armados hasta los dientes y se pusieron a nuestro lado el chef fundió cuatro gin tonis mientras yo me fundía cuatro tequilas seguimos cada vez más más animados y me di cuenta que es mucho más no digo bondadoso porque no se puede ser bondadoso cuando se siembra el rencor como si fuese abono pero que él es mucho menos que vamos que no se creen las cosas que dice yo es que tengo la duda a veces pero usted será un liberal emboscado también por la forma en la que salió y la tercera yo soy muy pesimista con la situación en España optimista con el mundo en general porque se ve claro usted tiene acceso a otro nivel totalmente de lo mortal ¿qué opina usted sobre el futuro en España? creo fenomenal o sea veo que van a meter en la cárcel a mil o dos mil catalanes por más versación eso no lo van a poder evitar y eso es un asunto que aunque la justicia en España va tan lento aquí se están tomando medidas para acelerar toda castaña el movimiento es caídos a bien o sea tienen que cerrar los sumarios los jugadores de primera instancia tienen que pasar la audiencia la audiencia a juzgar ellos pueden apelar irán al supremo hay que acelerarlo todo haciéndolo bien antes de que lleguen las generales del 20 tenemos en la cárcel a mil personas suficientes para desprestigiar uno o dos milenios la causa que han defendido de modo que las noticias no pueden ser más estimulantes además se podía pensar que lo que iba a acabar con esto con este ataque de rabia porque Isabel la Católica no hablaba catalán que es lo que me contaba recientemente vamos el verano pasado uno de los líderes independentistas y Vicencos decía maldita sea si en vez de casarse con Fernando el Católico Isabel la Católica hubiera sido una señora catalana pues el mundo entero hablaría catalán como ahora habla o gran parte del mundo como ahora habla castellano le da mucha importancia a eso a mí me parece que el origen del complejo de inferioridad que luego se ha convertido en supremacismo es que el dialecto la lengua catalana les ha dejado un acento que ellos no pueden quitar yo soy optimista incorregible le vi en la entrevista con y ya suelto en Canal Sur cuando iduce sin lugar a dudas podría hablar hoy no se recuerdo usted de aquello hace mucho tiempo en una entrevista en Canal Sur para la gran sorpresa del entrevistador otra que no sé si creo que no es a Rajoy que pienso usted ya con los años del cliente que tengo del gobierno hombre ha quedado fenomenal yo siempre digo este hombre es un cenizo un pesado pero por ejemplo Pablo Iglesias me habló muy bien me dijo que es ingeniorísimo simpatiquísimo otras personas que no son del PP también me han hablado muy bien de él y su gestión de la crisis catalana aunque fue un poco lenta y a remolque de alberque ahí se portó infinitamente mejor pues bueno lo he hecho creo que poco a poco vamos a tener como dirigentes políticos lo que nunca hemos tenido gente guapa independiente y no pringada que Dios nos oiga hola buenas tardes don Antonio un placer que estés aquí que estés aquí porque para mí me ha solucionado un par de dudas que no creía en que se podría separar economía y Estado arriba del micro si pero que se podría separar economía y Estado y luego que después de leer a Adam Smith no comprendía por qué a Edimburgo le llamaban la Atena del Norte ¿de acuerdo? bueno mis preguntas son podríamos considerar no sé si ya ciencia o no sino una ciencia fallida el marxismo y mi segunda pregunta es ¿se es liberal en todo o no se es liberal en nada? ¿qué piensas de eso? el marxismo nunca fue ciencia el marxismo nunca fue ciencia en cuanto al liberalismo todo lo que sea acercarlo a algo maximalista es a mi juicio un error el liberalismo tiene que ser humilde pragmático adaptado a cada cosa y por otra parte lo suficientemente amplio el mirasmo para decir yo soy el camino la verdad y la vida porque crea en mí vivirá eternamente una última cosa a colación por lo de modificar los genes y etc hay una canción de un rockero inglés ya fallecido quien quiere vivir para siempre pero no sé si se lo creía porque era demasiado joven pero yo si me lo creo de acuerdo yo creo que antes de los 65 así es absurdo parar la vida porque uno tiene que cumplir su aventura y uno tiene que hacer su vida y es espantoso es incalificable no tiene nombre es trágico se ha interrumpido pero cuando ya uno ha vivido su vida seguir va aferrándose de una forma consciente inconsciente a ella son ganas de tristecer en vano breve por favor una pregunta breve y que tal si nos vamos y seguimos hablando ahí fuera y fumando a los señores a matarlo gracias Gracias por ver el video.